El arte de los oficios. Nada más entrar en el vestíbulo, tienes la oportunidad de admirar uno de los tesoros de la evanistería original de la casa. Los bancos, los armarios, los paragüeros y los percheros que flanquean la entrada. Estos son algunos de los admirables trabajos de artesanos locales que visten este interior. Como ves, también aquí dentro la propuesta arquitectónica queda determinada por arcos y formas redondeadas. Podemos dar una vuelta por el pasillo. A la derecha de este recibidor llegaremos a una gran sala con ventanales. Por el camino te invito a encontrar las bisagras de hierro con forma de mariposa que adornan una de las puertas. Seguramente también te sorprenderá alguno de los pomos ergonómicos que descubrirás en alguna otra puerta. Al otro lado del vestíbulo, el corredor sigue mostrando espectaculares aperturas de madera y también los vitrales originales. Verás varias estancias, hoy dependencias municipales, hasta llegar a la glorieta separada por una gran puerta corredera de madera. El conjunto es imponente. ¿No te parece? ¡Qué riqueza de formas, de detalles, de estructuras, de materiales, de oficios! Yo, personalmente, no encuentro nada aburrido ni monótono donde la mirada pueda relajarse en este templo consagrado a la curva. Este espacio verde está decorado con esculturas clasicistas, entre ellas una reproducción del San Jorge de Donatello. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!